En esta escuela hemos ido creciendo como escuela a paso lento, pero gracias a los directivos, al comité de padres de familia, ha habido cambios significativos en esta institución. Con creatividad y perseverancia, las limitaciones no son un obstáculo para que los estudiantes de la escuela secundaria Ignacio Ramírez Calzada logren sus metas. Siempre hay necesidades en nuestra escuela, entonces obviamente hay prioridades, entonces había niños que tenían esa inquietud de formar parte de la banda de guerra, pero nosotros no tenemos el material necesario y adecuado para formar la banda. Ante la falta de recursos para formar una banda de guerra tradicional, usaron tambos y palos de escobas para poder ensayar y rendir honores a la bandera. Se implementó el hecho de que salieran con juguetas y unos palitos de escoba, eso les agradó a los niños, pero obviamente es como un par de aguas para que nosotros busquemos los medios, a las personas indicadas para que nos apoyen y formemos realmente una banda de guerra tal cual. Ahora, buscan patrocinadores que puedan ayudar a mejorar los implementos de su banda de guerra para que puedan brillar en los eventos escolares y el próximo 20 de noviembre. Y esa era la idea, queremos participar de esa manera ya forrado en la jugueta y ya con el portacaja. Esa es mi idea, salir así y que la comunidad nos observe de que se puede cuando se quiere, de qué manera se busca, pero si se quiere... Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.